La semana pasada Tanto fuera como dentro de Cuba Que la he escuchado muchas veces Pero lo que me llama la atención es que después que Se han dicho y revelado tantas cosas La sigo escuchando La frase es muy sencilla Dejen, dejen que los cubanos jueguen en grandes ligas Más o menos Con matices y variantes Un poquito más fuerte a veces Menos fuerte, más objetiva, menos objetiva Pero por ahí está la frase Y quiero comenzar Respondiendo, comentando esta frase Con lo siguiente Hace poco Apenas menos de un mes El nuevo comisionado De Major League Baseball O sea, la máxima autoridad del béisbol En los Estados Unidos En una visita que hizo a la cadena ESPN En su sede en Bristol Hizo unas declaraciones sobre Cuba Que quiero compartir con ustedes Vamos a verla Este es el hombre, Rob Manfred Y dijo Cuba es un tema de gran interés para nosotros Por dos razones principales Es una gran fuente de talento Y cuenta con una gran tradición de béisbol Y nos encantan los países Con grandes tradiciones de béisbol Continuó diciendo Rob Manfred Vean esto Estamos muy atentos A exactamente lo que el gobierno De Estados Unidos Vaya a negociar Y permitir en el futuro Y terminó diciendo Todavía estamos aprendiendo Sobre los cambios a las normas Pero esperamos Que eso signifique Que veamos a más jugadores cubanos Firmando en grandes ligas Mediante un proceso Mucho menos oneroso Para los equipos Hasta aquí Las declaraciones que hizo sobre Cuba La máxima autoridad del béisbol En los Estados Unidos Pasó un tiempecito Y apenas poco después De estas declaraciones Se hace un anuncio Que a mucha gente confundió Hubo que buscar explicaciones Se eliminaba Lo que se llama Oficialmente Se eliminaba La licencia especial Que tenía que emitir La OFAC Del departamento del tesoro De los Estados Unidos Para que un cubano Pudiera ser contratado Y jugar béisbol En los Estados Unidos ¿De qué estamos hablando? Bueno Esta licencia especial De la OFAC A mí me gusta más Un nombre Que los propios peloteros cubanos Que están en Estados Unidos Le han puesto entre ellos Cuando ellos hablan entre ellos Se refieren a esta licencia especial De la OFAC Como El desbloqueo La frase la crearon ellos Y Esa sabiduría popular Nos puede decir mucho ¿Qué era la licencia especial O desbloqueo Que se anuncia Su eliminación El pasado 3 de febrero? Vamos a verlo en pantalla El desbloqueo Era un documento oficial De la OFAC Del departamento del tesoro Que emitía el departamento del tesoro Donde certificaba ¿Qué? Tres cosas fundamentales Aunque era más largo El pelotero cubano Con su nombre y apellido No residía en Cuba Se ponía el lugar donde residía Pagaba sus impuestos En ese otro país Y lo más importante No tenía Ninguna relación Con la república De Cuba Si el departamento del tesoro No emitía esto Ningún equipo podía negociar Y mucho menos firmar A ningún pelotero Nacido en Cuba Independientemente Que viviera hace X años En otro país Si ustedes no me creen Pregúntenle A los doches de Los Ángeles Los doches de Los Ángeles Hace unos años Firmaron a dos peloteros cubanos Que no tenían este documento todavía Y le pusieron una multa De más de dos millones de dólares Por haberlo firmado Sin tener este documento Una forma más En que el bloqueo En este caso Perjudica A ciudadanos americanos En este caso Una empresa Una corporación Los doches de Los Ángeles ¿Qué pasó? Se anunció el 3 de febrero Después que habló el comisionado Que se eliminaba La licencia especial Esta El desbloqueo Y ahora Lo único que tiene que hacer Un pelotero cubano Es primero Irse de Cuba Mucha gente Se hace de la vista gorda Si lo saca Un cartel del narcotráfico Como los Zetas Que han sacado peloteros de Cuba Esto está publicado En la prensa De los Estados Unidos O si se va Por una vía legal Normal Una emigración Ordenada y legal Por el aeropuerto De un avión El problema Es que se vaya de Cuba Una vez que se va de Cuba Tiene que instalarse En otro país Eso sigue invariable ¿Pero qué cambió? Bien Ahora el pelotero cubano Nacido en Cuba En ese tercer país Tiene que firmar Una declaración jurada Que como dice su nombre Si usted miente En esa declaración Está cometiendo Un delito de perjurio ¿Qué es esta declaración jurada? Vamos a verlo en pantalla Esto es textual De la declaración Dice Declaración de residencia Permanente Fuera de Cuba Esa es la declaración jurada Que tiene que firmar El pelotero Nacido en Cuba Por este medio Declaro Que he asumido Residencia permanente Fuera de Cuba Además por este medio Declaro que no pretendo Volver a Cuba Ni me permitirán volver Por este medio Declaro que no soy funcionario Del gobierno de Cuba Y no soy miembro Del partido comunista De Cuba Esto lo tiene que firmar Hay más puntos Y una vez que firme Esa declaración jurada Entonces con eso Un equipo De Estados Unidos Lo puede contratar Si no firma esto No lo puede contratar Yo recuerdo En la declaración Del comisionado Que se decía Para que fuera Todo menos oneroso Bueno No tengo claro El sentido de oneroso Yo puedo entender Yo puedo entender Que oneroso Quiere decir Que el departamento Del tesoro O sea El gobierno de Estados Unidos Se quitó de arriba El costo del papel De la licencia Que tenía que emitir Se quitó de arriba El costo de la investigación Del estatus De cada pelotero Y ahora lo simplifican Con una declaración jurada Lo que esta declaración jurada Ojo Incorpora Hasta un detalle Que no estaba en la anterior Porque dice Que el pelotero cubano No puede ser miembro De un partido político O sea El partido comunista de Cuba Y que yo tenga entendido Las leyes de Estados Unidos Prohíben discriminar a nadie Para ejercer ninguna actividad Incluyendo jugar pelota Por razón de sus creencias políticas Creo que eso viola La propia ley de los Estados Unidos Discriminar a alguien Si usted cree de esta manera Si usted tiene esta idea política No puede jugar pelota Estamos hablando de jugar pelota No es otra cosa Bueno No se si este es el concepto De menos oneroso Ojalá no lo sea Pero Aquí usted tiene claro Querido amigo De los que dicen esta frase Quien prohíbe quien El gobierno de los Estados Unidos No permite Que nadie Que viva en Cuba Juegue En grandes ligas En béisbol Cobre su salario Y regrese a vivir Con su familia En su pueblo O donde quiera En Cuba Tiene que cortar Como ustedes vieron En el documento Definitivamente Con Cuba Por tanto La prohibición Ahí está No de la parte de Cuba Sino de la parte del gobierno De los Estados Unidos Estaría de acuerdo El gobierno cubano En iniciar negociaciones Hablar de esto Ojalá que se anuncie Y se den negociaciones Para regularizar Normalizar El estatus De estos peloteros cubanos Nacidos y formados Y que tienen familia Y que muchos Les gustaría vivir en Cuba Ahora ven Usted puede pensar Que yo estoy politizando El tema Como dicen muchos No me hablen de política El deporte no se mezcla Bueno Creo que lo que ustedes Vieron anterior Es una mezcla De deporte Con política Y no la estoy diciendo yo La está diciendo Esa declaración jurada Que es la que introduce Esa mezcla Pero ¿Quieren otra opinión? Vamos a terminar Vamos a dejarlo Y terminar esta esquina Con una opinión De uno de los más Reconocidos analistas De la cadena ESPN En español Que muchos en Cuba Lo conocen Enrique Rojas Vamos a verlo en pantalla Lo que dijo sobre esto Dijo Enrique Rojas Escribió incluso Con las reglas actuales Para un pelotero cubano Jugar en grandes ligas Debe abandonar su país Y establecerse en Estados Unidos Una tercera nación Seguimos con las declaraciones El modelo actual Es inhumano Para el pelotero Cubano se refiere Por muchas razones Peor aún Cuba tampoco Se beneficia Económicamente De la firma De sus mejores estrellas Para jugar en las ligas mayores Sino que Todo lo contrario Es afectada notablemente Su selección nacional El mayor motivo de orgullo Para los habitantes De la isla Y termina diciendo Enrique Rojas Mientras los peloteros Dominicanos y venezolanos Pueden ir a las grandes ligas Generar millones de dólares En salario Y regresar a sus países Compartir con sus familiares Y ayudar a sus cercanos Los cubanos Están obligados A dejar su país Como si fueran criminales Casi siempre Arriesgando todo Incluso La vida Hasta aquí Las declaraciones De Enrique Rojas Analista De la cadena Y es bien Entonces Aquí están los hechos Sobre Dejen que los cubanos Jueguen En grandes ligas Es justo ¿Cree usted? A lo mejor usted considera que sí Que tengan que renunciar A su país A su familia A su pueblo A su equipo Es justo ¿Por qué es la única ¿Por qué? Pregúntense Es el único país En la tierra Donde un pelotero No puede vivir En su país Tiene que renunciar A su país Para poder jugar Béisbol Es el único país En la tierra Donde esto sucede ¿Por qué será? Es justo que sea así Ojalá Este Esta criatura Hija Del bloqueo Que tiene Estados Unidos A Cuba Un día Junto con el bloqueo También desaparezca Y normalmente Pueden jugar Los cubanos En el mejor Béisbol del mundo Sin estas excepciones Que solo son aplicables A los nacidos Y residentes En nuestro país Hasta aquí La esquina de hoy Y la semana que viene Como les anuncié Termino Esta serie De tres esquinas Dedicadas a una mirada Desde otro ángulo De nuestro béisbol Donde voy a compartir Algunas preguntas Que tengo Que yo me hago No tengo la respuesta todavía Que tienen que ver Yo le diría Con la ley Y el orden Como dice la serie Y el béisbol En Cuba Cosas que A lo mejor Pudiéramos hacer Y no hacemos Es mi opinión En la esquina Pero hasta aquí Esta semana Y ahora Regreso a la mesa Y no hacemos Y no hacemos ¡Gracias!